Bueno, seguimos hablando de todo lo que va a suceder en esta oportunidad. Usted cree que lo haga. Que los contras felices. Usted no vaya a decir nada. ¿De qué? Ya no diga nada más. ¿De qué? De nada. Ok. Nosotros nos vamos a encargar de realizar las felicitaciones respectivas, ¿le parece? A ver, ok. Nuestro gerente lo habíamos felicitado. Ah. Usted no diga nada. Ya, ok, perdón, perdón. Estábamos felicitándolo al inicio del programa y queremos hacerlo nuevamente, desearle lo mejor, que Dios pueda bendecir su vida, que pueda llenarlo de muchísima dicha, de mucha gracia durante este año más, que se viene con nuevos retos, que se vienen con cosas nuevas dentro del familiar, que se ha sorprendido de verdad en cada una de las áreas de su vida. Mil felicidades, ingeniero Juan Alberto Rojas, más conocido como Chipas Rojas. Que Dios realmente traiga mucha bendición en este año más de vida. Así es, muchísimas felicidades para nuestro gerente general, el ingeniero Juan Alberto Rojas. Conocido como Chipas, como decía, deciré. Y por supuesto que sea muy bendecido, que pase un lindo día y que sean muchos años más de vida para que siga dándonos esa creatividad y ese trabajo tan arduo que hace todos los días. Claro, que siga siendo buena onda como siempre, Don Chipas. Feliz cumpleaños y que Dios lo bendiga. Ahí está Don Chipas, ¡vamos todavía! En este momento no hemos venido para poder brindarle la felicitación en vivo y en directo. Ayúdenme a estudiar cantándole el cumpleaños a la cuenta de un, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos así! ¡Ya la está soplando la vela el ingeniero! ¡Muchísimas felicidades! ¡Que nos siga cumpliendo muchos años más de vida! Hemos traído esta torta para poder compartir y celebrar este día que sea lleno de bendiciones para usted. Muchas gracias a todos ustedes, a decirle a todo el personal dehorabuena y a todos los trabajadores por este día. A ustedes todo el cariño y toda la amistad de siempre. Aquí está el ingeniero entonces para que pueda compartir esta pequeña torta con toda la familia. Y se viene un día de festejo, ¿no? Un día de festejo ahora y estamos en casa de uno de mis hijos también, ¿eh? ¡Ah! Entonces el mes de octubre se viene lleno de sorpresas y bendiciones para su vida. Así es, tenemos muchas sorpresas, así que gracias a ustedes por todo el cariño, ¿eh? A todo el personal, ¿eh? Muchísimas gracias, que tenga un lindo día con la familia. Aquí está, entonces ya celebró. Ahí está. Muchas gracias, que le vaya muy bien, ingeniero. Deciré, de esta forma hemos querido felicitar a nuestro gerente general de la red P.A.T. ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Un aplauso! Gracias a Inés de España por esa deliciosa torta que ahora va a compartir el ingeniero con todas las clientes de desierto que ahora se reúne para poder celebrar con él. Mil gracias y felicidades. Que Dios bendiga grandemente su vida. Gracias, Paola, por permitirnos llegar hasta las oficinas y poder hacer esta felicitación y tener este contacto con nuestro gerente. Gracias, Inés de España, una vez más por esta torta de celebración. Gracias.